El hombre que todos conocieron y que muy pocos reconocieron. Entretejida íntimamente con su vida, está la dramática historia de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. De sus primeras luchas y de su crecimiento asombroso. El carácter de Bill W. fue complejo y contradictorio. Aunque siempre intentamos colocarlo en un pedestal, se esforzó por tener humildad genuina. Declinando honores y subrayando el valor espiritual del anonimato. El cofundador de Alcohólicos Anónimos nunca fue un miembro de la misma, ya que nunca se le permitió serlo. Aunque lo empujaba el ego, siempre dio el crédito a los demás, cuando era apropiado. A Eddie Al doctor Bob O a Lois Siendo un líder carismático, evitó el poder y estaba dispuesto a dejarnos pasar adelante, antes que lo dejáramos a él, según las palabras del Dr. Jack Norris. Fue aclamado como una de las figuras más importantes del siglo XX. No obstante, una de las mecanógrafos no alcohólicas del manuscrito del libro Transmitter lo comentó. ¿Qué lástima que nunca hizo nada en su vida? Su historia fue plena y lograda de una vida notable. El muchacho que crece en Vermont, anhelando siempre por el número uno. El oficial del ejército que sirvió allá, durante la Primera Guerra Mundial. El romance y el casamiento de Bill con Lois. El muchacho rubio de Wall Street, cayendo a plomo en el alcohol hasta la desesperación. Su lucha iniciada por élite y acompañada por el Dr. Silbert. Su repentina experiencia espiritual. Su búsqueda infructuosa de transmitir el mensaje a otros. Y su encuentro con el Dr. Bob. Y de una importancia especial para todos nosotros los alcohólicos anónimos, su papel especial en el inicio y crecimiento de nuestra comunidad. Nunca olvidaré la primera vez que me encontré con Bill Wilson. Yo llevaba sin beber un par de meses y estaba tan entusiasmado, tan emocionado de conocer personalmente al cofundador, que le lancé un torrente de palabras, expresándole lo que mi sobriedad significaba para mí, así como mi imperecedera gratitud porque había iniciado a Alcohólicos Anónimos. Cuando terminé de hablar, tomó mi mano en la suya y simplemente dijo, «¡Transmítelo!» ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!